En Alemania, a finales de la década de 1910 y en los años 20, tuvo lugar la cuarta acometida contra el cine romántico comercial. Estos cineastas exploraban la mente más a fondo que el impresionismo francés de Gans. Influidos por los llamados pintores expresionistas, los escenógrafos, cuyo trabajo era tan fragmentado como un espejo roto, empezaron a trabajar en películas expresionistas. Se hicieron menos de 30, pero llegaron a todo el mundo. Alemania acababa de perder una guerra terrible y el cierre de fronteras a las películas extranjeras en 1916 estimuló la industria nacional. La película expresionista más influyente fue El gabinete del doctor Caligari. de Robert Vina. Es anterior a la primera película de Chaplin y a la ascensión de Hirohito en Japón. Rebosaba miedo, asesinatos, decorados gráficos. Los cineastas de estudio filmaban interiores sin luz natural, mientras los escandinavos hacían lo contrario. Vina y su jefe de diseño, Herman Worm, encontraron una revolucionaria tercera vía. Llenaban el decorado de luz uniforme y pintaban sombras en el suelo y las paredes. Césare, el sonámbulo de un circo ambulante, asesina por la noche a los enemigos de su amo, el doctor Caligari. La historia tenía tintes políticos. Caligari representaba al dominante Estado alemán y Césare a la gente común, manipulada por él. Pero Vina y su productor, Eric Pomer, eliminaron el ataque político de la película añadiendo este final en el que todo había sido el sueño de un loco, Feger, y en el que Caligari no era malvado, ni el Estado alemán controlaba al pueblo. Se filmó aquí, en el estudio Babelsberg, cerca de Berlín. La extraña imaginería de la película llevó el tema del punto de vista mucho más lejos que los impresionistas. Los espacios aparecían cortados como trozos de vidrio, con la luz fragmentada que mostraba el terrible estado mental de Feger. El eco de Caligari se sigue oyendo con el paso de los años. El corazón delator de Charles Klein muestra su influencia. El británico Alfred Hitchcock había trabajado en Alemania y aplicó en El enemigo de las rubias, las sombras y la histeria de Caligari. Pero la película más impactante inspirada en Caligari apareció en Japón a principios de los años 20. El ex-actor Tienyosuke Kinugasa vio esta película, La Rueda, y rodó una página de locura. Esta es la escena inicial. Una tormenta, un manicomio, imágenes superpuestas, cortes rápidos como en La Rueda. Una mujer baila en un entorno art deco. Está en el manicomio. Unos complejos flashbacks nos muestran que ha intentado ahogar a su hijo. Su marido trabaja en el manicomio para tratar de ayudarla, pero su estado mental también se deteriora. Una página de locura va más allá que Caligari, porque además del personaje central, la película, su montaje y su imaginería son psicóticos. Una página de locura combina la rapidez del impresionismo con el profundo malestar del expresionismo. Y es la segunda gran película japonesa después de Almas en la carretera. De vuelta en Alemania, Fritz Lang, vienés e hijo de un arquitecto, trabajaba sobre la estructura profunda de la sociedad en lugar de centrarse en sus demandas superficiales. Lang es autor de la película muda más representativa de la época y que podría haber sido obra de un arquitecto, Metrópolis. Situada en el 2000, nos habla de los conflictos entre los obreros y un empresario industrial en una gran ciudad. Es una Nueva York imaginaria. Carreteras y vías de tren en el cielo con unas tomas geniales de las maquetas. Una mujer joven, María, inspira a los obreros. Es una figura casi mesiánica. El empresario construye un robot a su imagen para manipular a las masas. El robot es un maniquí simétrico con luces intermitentes. Los ojos son impactantes, acentuados por el maquillaje. Al final, María y el hijo del empresario salvan la ciudad y obreros y empresarios se unen en una escena que parece situada en una catedral. Los paisajes urbanos, los robots, la explotación y el paraíso urbano de Lang fueron muy influyentes. Al director de Hollywood, Kim Bidor, le encantaba Metrópolis. Y vemos la influencia del expresionismo en Y el mundo marcha. A Hitler también le gustó Metrópolis. Y los ocupantes del campo de concentración de Mauthausen comparaban la enorme rampa que construyeron con esta. Fue rodada aquí durante un año y medio y se usaron dos millones de pies de metraje y 36.000 extras.